Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora prepáremonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Y hoy Dios puso en mi corazón que le comparta la importancia de nuestro crecimiento personal, diga conmigo, crecimiento personal. Nosotros tenemos un eslogan que dice, si crezco en mi vida personal, todo a mi alrededor florecerá. Porque yo creo que la bendición de prosperar no está en tener las cosas, sino en crecer. El Señor estableció principios como, la bendición del Señor es la que enriquece. Fíjese usted, o sea que no es la riqueza la bendición de Dios. Muchas personas piensan que estar bendecidos es tener de todo y todo, pero el tener todo y disfrutar todo es realmente tener la bendición de Dios. Por eso es que es importante que todos tomemos la decisión cada día de poner nuestra vida en el orden que Dios quiere. ¿No es cierto? Las prioridades en su lugar para que todo camine bien. Pero todo en la vida se aprende, diga conmigo, todo en la vida se aprende. ¿Verdad que sí? Nadie nació sabiendo. De una u otra manera, todo lo hemos aprendido. Así es que, si a usted le gusta tomar notas, esta mañana vamos a hablar sobre crecimiento personal. ¿Qué es lo que el Señor quiere o cómo quiere que nosotros crezcamos? Hermanos, estuve pensando que muchos de nosotros caminamos por sentido común, ¿verdad? Algunos dicen, ah, es sentido común. Otros caminamos por lógica y otros caminamos por la información que hemos ido recibiendo en el trayecto de nuestra vida, de cómo vivir o cómo solucionar los problemas. Pero creo que no hay enseñanza más certera, sino la que Dios dejó a través de su palabra. O sea, si Él nos creó y nos dejó su palabra como un manual para seguir, yo creo que es lo que nosotros debemos aprender. Esta semana comentábamos que aprendimos algo interesante. La Biblia no se lee. Fíjese cómo los conceptos en nuestra manera de pensar tienen que ver con la forma de vivir y con las actitudes que tenemos o las decisiones que hacemos. Todo depende de nuestra manera de pensar. Y normalmente nosotros leemos la Biblia. Pero la recomendación de Dios no fue leerla, sino meditarla. Eso quiere decir que la lectura debe ir más allá de simplemente ser una lectura. Sino debemos aprender a meditar lo que leemos. Así es que cuando nosotros meditamos lo que leemos, vamos haciendo las paradas, por decirle así, que las lecturas tienen. ¿Cuántos saben que hay puntos, que hay comas, que hay punto y coma? Algunos hacen el punto y comen algo, pero no se trata de eso, sino es un signo gramatical. Es un signo gramatical que es punto y coma. De alguna manera son pausas más prolongadas, o en un momento determinado, un punto y seguido. ¿Se acuerdan? Esta no es una clase de gramática, ¿verdad? Pero a veces es bueno recordar ciertas cosas que necesitamos implementar en la vida para aprender a meditar. Y los puntos gramaticales son muy importantes, como una coma, una pausa pequeña, punto y coma, una pausa un poquito más larga, punto y seguido, un stop y ver qué es lo que viene por delante, y punto y final se ha terminado. Entonces la Biblia está llena de puntos y de comas, y entonces la Biblia no se puede tomar así como, ¿qué le diré? Una lectura sin sentido. Tenemos que aprender a meditar, vía conmigo meditar en la palabra, porque si no, sin querer y sin un corazón, ¿qué le diré yo? mal intencionado, vamos a empezar a vivir una religión sin querer, a tener actitudes religiosas sin sentido. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces nosotros adoptamos actitudes religiosas sin sentido, no porque no tengan sentido, sino porque no meditamos muchas veces en lo que hacemos, simplemente lo hacemos. Y Dios quiere que caminemos con el conocimiento de su palabra, porque la Biblia dice que la razón por la cual las personas perecen es por la falta de conocimiento. Así es que como no supe, pero eso no se vale. ¿Cuántos dicen? Ay, disculpe, pero no sabía. Bueno, no sabía, pero de todos modos, hay que, ¿verdad? Es que no sabía que aquí era 35. Yo me recuerdo que una vez yo me paré en una calle, había un pedazo demasiado largo sin rótulos, y me paró la policía y le digo, pero es que aquí no dice a qué velocidad uno va, entonces de nuevo tiene que ir a la que uno piensa. Entonces me dijo, si usted camina dos mías para allá, o dos mías para allá, va a encontrar un rótulo. Le dije, pero es que está demasiado lejos. Uno siempre quiere justificar, de verdad, las faltas en un momento determinado. Pero bueno, lo importante es aprender a crecer. Día conmigo, crecer. Así es que, como consecuencia o resultado de nuestro crecimiento personal, hablando de madurez, va a suceder nuestra prosperidad, incluyendo, y creo que de alguna manera será lo más importante, es la felicidad de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que seamos felices y también ser partícipes de la felicidad de los que están a nuestro alrededor? Y entonces encontré un pasaje que nos puede ayudar. Encontré siete cosas que podemos aprender en ese pasaje. Yo sé que muchos conocemos la vida de Salomón, las historias de Salomón, y también conocemos la visita de la reina de Saba a Salomón. Es cierto, algunos la conocen cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, porque había oído que Salomón tenía una tremenda sabiduría, y entonces ella quería ir a comprobar eso. Entonces dice el pasaje de Primera de Reyes, y capítulo 10 dice, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor. Note que aquí hay un punto importante que debemos atender, y más adelante lo vamos a ver. Porque cuando la reina se enteró de la fama de Salomón, también se enteró de que esa fama honraba al Señor. Y dice, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes, y una enorme caravana de camellos, cargados de especias, grandes cantidades de oro, y piedras preciosas. Dice, cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Mire que tremendo. Dice, cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón, y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios, y la ropa espléndida que usaban. Por los coperos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón, en el templo del Señor. Por alguna razón tenía que ser mujer. Mire todo lo que estaba observando la reina. ¿Cuántos creen que las mujeres son bien observadoras? Le pasan a uno la esquina, y ya quedó grabado. Dice, hace tres domingos traía la misma camisa. Así va. En un momento, por alguna razón, el Señor dejó aquí la visita de la reina de Saba a Salomón, porque necesitaba mostrarnos ciertas cosas interesantes. Entonces la reina exclamó, todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría, dice, es cierto. Y no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí, y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. ¡Qué feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día! Escuchando tu sabiduría, alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Termina diciendo el pasaje que quiero leerle. Luego le regaló al rey cuatro mil kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas, y dice, nunca más, oiga esto, nunca más entraron en el reino tantas especies como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Porque se trata de crecer, ya conmigo crecer, y el mejor manual para crecer es la palabra del Señor, cuando aprendemos a meditar en ella. Y le voy a decir que fue lo que Dios me enseñó a través de este pasaje, que ha bendecido mi vida, y quiero que su vida sea parte de esta bendición. Así es que, si nosotros meditamos en este pasaje, es que vamos a encontrar siete cosas, por lo menos fueron las que yo encontré. Probablemente usted encuentre más, y eso es lo importante de ir creciendo y buscando en lo que Dios nos ha permitido tener, en la bendición de crecer. Entonces, número uno, me puse a pensar, ¿qué vio la reina de Saba? Porque este era un hombre que decidió seguir a Dios, y que un día hizo una petición, él dijo, ¿sabes qué Señor? Señor, el cargo que tengo está difícil. ¿Cuántos creen que la responsabilidad de nuestra vida no es fácil? Sacar una vida adelante no es fácil, y luego sacar la vida de otros adelante. Se imagina usted el paquete que muchos tenemos, comenzando con nosotros mismos, ya es una responsabilidad grande. Así es que este hombre, si usted se recuerda, le dijo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo lo que realmente necesito es sabiduría, entendimiento, para poder gobernar este pueblo. Lo primero que Salomón reconoció, era que no tenía lo que necesitaba, hablando de la capacidad, de gobernar un pueblo con rectitud, con justicia. Entonces le dijo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Lo más importante para mí es eso. Yo creo que Salomón, de alguna manera, entendía, si gobierno bien, todo me va a ir bien. Así es que el Señor le dijo, bueno, pues por cuanto me has pedido eso, te añado todo lo demás. Y si nosotros no tenemos cuidado, en meditar la Escritura, ¿sabe qué empezamos a hacer? Orar para que Dios nos dé sabiduría. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas hemos orado? Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, 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 por favor, dice tu palabra, que tú me das abundantemente, si yo te pido. Y quedamos así. Esperando esa sabiduría. ¿Verdad? Porque pensamos que la sabiduría viene por el simple hecho de hacer una petición, porque estamos leyendo el pasaje que dice que Salomón le pidió y Dios le dijo, te doy. El punto es que cuando nosotros meditamos en la Escritura y nos damos cuenta que hay una parte que nosotros debemos hacer en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces entendemos que hay un trabajo que hacer. Diga conmigo, trabajo duro. Necesitamos aprender a trabajar duro por nuestro crecimiento. Entonces, la reina vio algo que nosotros quisiéramos que las personas vieran nosotros. mire si no es cierto. Lo primero que la reina vio fue que el Señor, que el Señor, que Salomón honraba al Señor. Porque dice que toda esa sabiduría, toda esa fama que tenía Salomón, lo primero que ella vio era que todo eso honraba a Dios. ¿Cuántos queremos honrar a Dios? ¿Verdad que sí? Todos, el anhelo de nuestro corazón es honrarlo todos los días, todos los días, hacerlo mejor para Él. El problema es que muchas veces, por falta de conocimiento, andamos como Pablo cuando era Saulo. ¿Se acuerda que Saulo andaba matando a los siervos de Dios? Andaba haciendo lo que él pensaba que Dios quería que hiciera. Y estaba haciendo todo lo contrario que Dios quería. Pero él andaba en su convicción personal. Él decía, esto es lo que Dios quiere que yo haga. De pronto, el Señor tiene que hacerle una parada para abrirle los ojos y enseñarle que está sinceramente equivocado. Fíjate conmigo, sinceramente equivocado. ¿Cuántas personas están sinceramente equivocadas haciendo todo lo contrario que Dios espera que haga? Ha visto los papás, nosotros como papás caminando por sentido común o caminando por lógica decidimos enseñarle a los hijos cómo se hacen las cosas. Y yo vine a ver por ejemplo en las escuelas en algunas yo pienso que no en todas pero en algunas cuando un niño no sabía la lección ¿qué hacían? Le ponían las orejas de burro y lo mandaban a la esquina o al rincón en un aula. Algunos vivieron eso por ahí tal vez no se las pusieron pero vieron que a otros sí se las pusieron. De alguna manera una manera de exhortar a los niños. Entonces porque los maestros pensaban que así era lo correcto. Entonces yo el otro día les contaba por acá a los hermanos que yo tuve un profesor que él pensaba que la manera de corregirnos era golpearnos de una manera fuerte para que nunca se nos olvidara. Nos levantaba la camisa nos agarraba con el cinto y nos dejaba cinco bien marcados en la espalda y decía así vas a aprender patojo. Usted sabe que en Guatemala usamos patojo. Pero esa era la manera de pensar de él y les contaba a los hermanos que yo nunca me olvidé de ese maestro buenísimo para enseñar no me olvidé de los golpes pero creo que prevaleció más la manera que nos enseñaba que los golpes que nos dio así es que yo creo que muchas personas decidimos hacer las cosas como pensamos sin darnos cuenta que estamos haciendo muchas veces todo lo contrario que Dios quiere y no con mala intención de nuestro corazón dígame cuántos nos hemos equivocado pensando que estamos haciendo las cosas bien y Dios quiere alentarnos esta mañana aunque usted no lo crea pero porque hice las cosas mal si pero porque tomé malas decisiones si y sabes porque te voy a premiar y te voy a dar la revelación este día porque la intención de tu corazón era hacer lo mejor para mí aunque estabas totalmente equivocado cuántos creen que Dios nos va a condenar por querer hacer lo mejor haciendo lo contrario yo creo que si Dios pensara de esa manera le hubiera volado a la cabeza Saulo no es cierto estás persiguiendo a mis siervos estás matando a mi gente así es que hasta aquí llegaste y le hubiera bajado del caballo y ahí mismo le vuela la cabeza así o no porque lo paró y le abrió los ojos mire que amor tan grande el del Señor que es lo que Dios quiere hacer con nosotros hacernos sentir mal por las malas decisiones que hemos tomado hacernos sentir mal por las actitudes equivocadas hacernos sentir mal por lo que en un momento pensamos que era lo correcto y nos damos cuenta que era todo lo contrario no Dios lo único que quiere es que nosotros aprendamos a parar a través de una de su enseñanza a través de una revelación a través de un consejo de la palabra de una observación y decir momento mi hijo las cosas no se hacen así y sabes por qué te voy a enseñar porque siempre has querido hacerlo mejor volteese a su vecino dígale yo sé que siempre has querido hacerlo mejor sé que te has equivocado si está tu papá tu esposo tu esposa a la par dile sé que aunque te has equivocado siempre has querido hacer lo mejor pero anímense que se algo se cambia se cambia en la ciudad de la par como bueno muchas veces cuesta creer lo que hace sentido para Dios y no lo que hace sentido para nosotros me explico esta mañana yo creo que muchas veces Dios está más contento con los que hacemos las cosas equivocadas con la intención de creer que estamos haciendo las cosas bien hechas que con aquellos que nunca hacen nada yo creo que es importante que nosotros hagamos lo que pensamos que es lo correcto porque Dios va a tener la oportunidad de pararnos en un momento abrirnos los ojos y enseñarnos como se hacen las cosas porque el corazón de todos es honrar a Dios cuantos quieren honrar a Dios esta mañana cuantos creen cuantos creemos que amamos a Dios verdad que todos creemos que amamos a Dios y entonces el Señor dice ok mijo te voy a enseñar como es ese amor por mi ese amor por mi no son solo palabras cuantos creen que Dios habla así mijo el que andes diciendo que me amas no te va a ayudar en nada porque el amor del Señor no está para que la gente lo sepa oiga esto sino para que usted lo reciba y lo practique entonces dice sabes una cosa hijo si me amas mi palabra vas a guardar vas a vivir en mi palabra ay yo pensé que amarte solo era decirte cosas bonitas cuantas señoras están cansadas de que el hombre cosas y cosas bonitas bonitas pero no hay cambios en la vida que necesitan que cambien en esas actitudes que en un momento pueden mostrar el amor por eso es que muchas mujeres dicen sabes que mejor ya no digas nada mejor hazlo por favor ya no me andes prometiendo ni diciendo mejor hazlo y aquí es donde este pasaje puede abrirnos el entendimiento de una manera maravillosa porque la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón y de esa fama que honraba a Dios entonces la reina de Saba toma la decisión de ir a ver cuanto es verdad porque ella dice aquí en este pasaje que ella no creyó realmente que fuera así cuantas personas a nuestro alrededor no creen realmente en lo que nosotros decimos o decimos que estamos haciendo si o no sino hasta que ven acuérdense que el evangelio es por fe pero creo que de alguna manera Dios tiene que irnos mostrando ciertas cosas en cuanto a su presencia y a su realidad porque como seres humanos en problemas de credibilidad necesitamos saber que realmente es Dios el que está haciendo las cosas así es que ella decide entonces tomar la decisión de ir a verlo y entonces la siguiente cosa que ella ve es que Salomón tenía respuestas a todas sus preguntas porque ella dice le voy a preguntar cosas difíciles para ver si es cierto cuantos creen que las preguntas de la señora son difíciles y sabe porque son difíciles no es porque sean tan difíciles sino porque ellas hacen la pregunta teniendo ya la respuesta y si usted no da la respuesta que ellas ya tienen usted no sabe nada me explico cuantas 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 mujeres hacen preguntas y ya tienen la respuesta parece que uno se pone a pensar ¿verdad? ¿qué le digo? ¿qué le digo? pero ¿qué le digo? porque ¿qué está pensando? no tanto por la respuesta que uno cree que va a dar pero dice que Salomón le contestó y ella quedó satisfecha mire que tremendo esta mañana yo le aconsejo que crezca en la sabiduría porque va a ser la única manera de dejar satisfecha a la señora a las hijas bueno a todas las personas que tiene alrededor con una respuesta que diga está bien me parece bien así es que dice que él tenía respuestas ¿qué necesitamos hacer para tener respuestas? ¿qué necesitamos hacer para poder traer una solución un consejo una palabra de ánimo una palabra de aliento a alguien que necesita una respuesta algunas personas me han dicho pastor traía tres preguntas para hacerle hoy pero ya todas me las contestó cuando estaba usted enseñando porque yo creo que Dios está interesado en darnos respuestas ¿cuántos tienen preguntas para Dios y cuántos creen que se las va a contestar? yo creo que Dios es experto en contestar el problema es que muchas veces no oímos nosotros la respuesta que Dios nos está dando pero esta mañana Dios está interesado en que nosotros aprendamos a honrarlo como debemos hacerlo número dos a tener respuestas a las preguntas a nuestro alrededor porque yo creo que en la vida las respuestas tienen que ver con la con la base de las relaciones que se sostienen yo creo que todas las relaciones son importantes pero que en un momento las conversaciones que tengamos y las respuestas que demos a las preguntas que surgen en medio de una conversación va a dar la credibilidad para que esa relación permanezca así es que yo creo que Salomón impactó a la reina con sus respuestas otra de las cosas que encontré aquí bueno nada más déjeme decirle esto más para que no se me pase cada respuesta que nosotros demos debe llenar no la expectativa de las personas debe llenar la necesidad de las personas porque cada persona que hace una pregunta debe ser provocada por una necesidad y entonces nuestras respuestas deben llenar la necesidad más que la expectativa ¿estamos de acuerdo con eso? bueno le voy a decir más adelante como número 3 la reina vio el palacio y quedó atónita ¿cuántos creen que nuestro crecimiento personal hace posible generar ambientes y lugares donde las personas se sientan bien y disfruten para empezar los que vivimos ahí ¿cuántos creen que nuestra casa debe estar a tal grado que la podamos disfrutar y los ambientes no se generan únicamente por los arreglos o las decoraciones sino por los comportamientos de las personas que estamos en el lugar muchas personas tienen casa pero no tienen un hogar ¿es cierto o no? así es que yo creo que nosotros debemos aprender a construir pero eso va a depender del crecimiento personal que cada uno tengamos o sea que ¿por qué la reina se fijaría en la casa? fíjense lo primero que hace es ver que él honra a Dios lo segundo que hace es hacerle preguntas para saber cómo Salomón piensa para ver esa sabiduría que tiene ella iba preparada luego se fija en lo que Salomón tiene que es el palacio su casa ¿por qué cree usted que las señoras se fijarán en ese tipo de cosas? pregúntese o pregúntele a alguna señora no ahorita porque entonces se me va a perder aquí la atención pero yo creo que las personas a nuestro alrededor van a recibir una impresión de acuerdo al lugar en que vivimos o en el lugar que estamos ¿si o no? ¿usted cree que alguna persona que lo visite va a quedar impactada de cómo vive por una u otra razón? yo no sé si usted ha oído algunas respuestas como llega de pronto alguien de improviso improvisadamente a una casa y pase adelante ay disculpe fíjese que ahorita dejé esto aquí ay perdone que no recogí ay es que mire que los niños es que mire que y empieza como a más o menos poner las cosas en orden entonces pero el punto es que yo aprendí algo que las primeras impresiones son muy importantes porque después aunque usted quiera componerla va a ser muy difícil que la logre al 100% entonces nosotros debemos aprender que nuestro crecimiento personal se va a ver reflejado en aquello que está a nuestro alrededor y no quejarnos de nuestro alrededor justificándolo en las personas que están a nuestro alrededor porque está la casa así es que los niños son un desastre mucha gente es que mi esposo deja todo tirado es que nunca hace es que ya le dije siempre hay un pretexto para que las cosas no estén bien pero que Dios lo que él está esperando esta mañana es que nos hagamos responsables de un crecimiento personal para que las cosas que están a nuestro alrededor puedan cambiar porque las cosas que están a nuestro alrededor probablemente nunca van a cambiar y los que tenemos que cambiar somos aquellos que estamos viendo las cosas que tenemos que cambiar bueno a ver si me dio a entender pero entonces fíjese lo siguiente que otra cosa vio la reina la comida mire que importante la comida vio la comida que se servía ahí aquí tenemos un calendario en lo que las personas cada domingo traen algunas cositas de comer para que compartamos al entrar tenemos una media hora de bienvenida nos tomamos un cafecito nos comemos algo y yo estoy viendo que cada vez las personas se están especializando más no por competencia porque es muy diferente competir para ser mejor que alguien que tener la excelencia que se necesita para que las personas se sientan bienvenidas si me explico esta mañana y yo creo que la comida es importante en las reuniones si no Jesús no hubiera hecho tantas comidas decía que Jesús comía con los pecadores comía con los publicanos comía con los recabadores de impuestos Jesús andaba de cena en cena de almuerzo en almuerzo ¿cuántos creen que la comida es importante? yo creo que los hispanos tenemos esa bendición ¿no es cierto? donde quiera una comidita unos tacos una carne asada que se yo y nos la pasamos bien pero dígame si no en un momento es importante la excelencia con la que presentamos todo lo que hacemos porque la reina de Sala quedó impactada de ver como tenían ahí la comida a mi yo dije señor ¿por qué quedaría eso de la comida? dice también estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey mire como las señoras se fijan en todo una vez piensa que son cositas en las que no ponen mucha atención porque ¿qué tiene que ver la comida? yo dije ¿por qué quedó la comida en este pasaje? y luego dice que ella vio la organización de aquellos que trabajaban con él como tenía organizado todo Salomón no me voy a detener mucho porque el punto principal no está aquí porque ahorita le voy a decir lo que Dios quiere que hagamos luego también dice que se dio se fijó en la ropa que usaban ¿cuántas señoras se fijarán en la ropa? ¿cree usted que será uno de los detalles en los que las señoras si verdad que si cuando tenemos un problema con la esposa y pasan 10 años dice si me acuerdo hasta la ropa que tenías puesta esa vez que me hiciste eso hace unos meses atrás o semanas atrás mis hermanos me enviaron unas fotos de cuando andábamos en los 18, 20 no, no hace mucho tiempo de eso y entonces empezamos a ver con mi esposa ya estaban nuestros dos niños más grandes estaban chiquitos como que será unos 5, 7 por ahí y estamos abrazados con mi esposa en esa foto y mire que tremendo me dice mi esposa ay me acuerdo donde te compré esa camisa esa camisa y me acuerdo hasta que problemas tuvimos por esa camisa se imaginan el detalle de la ropa porque la reina se fijaría en la ropa como me dice cuantos creen que es importante como vestirnos como que no lo miro así muy convencido yo miro gente a veces en las tiendas en pijama con pantuflas con el peinado talco talco me levanté y fíjense ustedes dicen hasta ahora quien me va a ver quien menos usted se imagine va a encontrar yo he visto carros donde dice limpiamos casas y apenas si se ven las letras donde dice limpiamos casas digo yo no imagínense como voy a llevar si como anda la camioneta donde anuncia imagínense como va a dejar la casa que va a limpiar yo creo que nuestra presencia y lo que tenemos es muy importante en cuanto a como tenemos lo que tenemos yo creo que Dios está interesado en que nosotros realmente aprendamos a vivir como el quiere que vivamos para que todo lo que el tiene para ponernos en nuestras manos lo pueda poner así es que el último el último punto que yo observé en este pasaje es que también la reina se dio cuenta de las ofrendas que Salomón daba en el templo del señor cuantos creen que las señoras se ponen a ver en lo generosos que en un momento son los hombres aunque yo creo que en estos tiempos se ha perdido un poquito eso no es cierto van a tomar café y la jovencita paga el café y el pastel y los muchachos quieren que se enamoren de ellos como si ni siquiera un cafecito un pastelito porque cree usted que la reina de Saba se fijó en la generosidad de Salomón dijo si así es para darle a Dios entonces ahora entiendo porque los que viven con él viven como viven porque si algo también asombró a la reina fue como vivía la gente que estaba alrededor de Salomón ¿cuántos creen que debemos tener cuidado en la presentación de todos los que están con nosotros? ¿cuántas mamás se dedican a peinar a la cija si o no? y aunque usted no lo crea yo peinaba las mías les dejaba el pelo hasta un poquito chinitas se pusieron porque cuando les hacía esa colita que va a estar así aprendí que no querían que ni un pelito quedara suelto le tenía que dejar el pelo perfecto perfecto y sabe hermano que todo en la vida es importante no van a decir ay pobrecito el niño van a decir ay mire la mamá ¿ah? o no o van a decir ay el niño no se no se peinó no mire la mamá como manda el niño mire la mamá como tía la niña el punto es que todo esto es de alguna manera situaciones que vivimos en la vida diaria y ahora si viene el punto comienzo el mensaje después de esta pequeña introducción todo esto que estaba sucediendo y por lo cual Salomón era admirado por la reina de Saba en estas siete cosas que encontré como le digo quizás usted puede encontrar más era debido a la sabiduría que había en Salomón y que al final la reina concluyó dándole regalos se imagina como se sintió ella de contenta de alegre que le dio todo ¿sabe por qué muchas señoras o por qué muchos esposos no reciben todo lo que Dios tiene a través de las esposas? porque no miran todo lo que la reina de Saba vio ahí le dejo el desafío a los hombres para que en un momento determinado logren que la señora les dé regalos y regalos y regalos yo oigo mucho la queja de los hombres a veces que la señora ni buenas noches le da pero yo me pregunto ¿qué vida tendrán para que la señora no se inspire como la reina de Saba? que vino y le dio imagínese usted le regaló cuatro mil kilos de oro me imagino me imagino que las especies eran para que oliera bien ¿no es cierto? digo yo o serían especies para hacer comida pero el punto es que la reina le dio tanto a Salomón que justo le debe haber dado ver que Salomón vivía bien ¿cuántos creen que necesitamos vivir bien? así es que al final Salomón recibe todos los regalos de la reina entonces ¿qué necesitamos nosotros para vivir como vivía Salomón? y para que la gente de alrededor reciba esos impactos que recibió la reina de Saba la sabiduría no se obtiene simplemente por una petición a Dios esperando que él haga algo porque proverbios 1.9 dice lo siguiente estos son los proverbios de Salomón hijo de David indudablemente él transmitió lo que había aprendido rey de Israel y dice el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina sabiduría y disciplina y luego dice y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios ¿cuántos creen que necesitamos aprender? necesitamos estudiar necesitamos esforzarnos por alcanzar realmente la sabiduría que Dios espera dice aquí su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada mire el propósito de proverbios ¿cuántos leen proverbios? ¿sabe cuántos capítulos tiene proverbios? 31 yo creo que nos quedaría bien uno diario ¿no es cierto? yo le conté a usted el otro día que la que me discipuló en el principio en mis inicios del evangelio fue mi suegra y ¿sabe qué me enseñó ella a leer? proverbios me dijo ¿sabe cómo puede usted comenzar a leer la biblia leyendo proverbios lea un capítulo cada uno y tres salmos diarios y va a ver cómo la vida le va a cambiar yo en aquel tiempo ni sabía pero empecé a hacer lo que ella me dijo y la vida empezó a cambiar porque empecé a entender en proverbios mis comportamientos fíjese usted cuántos hombres no valoramos lo que una mujer es y qué dice proverbios que la mujer es fuente de qué de problemas y muchos hombres piensan que es una fuente de problemas de incomprensiones de tantas cosas totalmente equivocadas a lo que la escritura dice proverbios dice que la mujer es fuente de bendición mire yo tengo siete fuentes de bendición pues le voy a aclarar verdad una esposa dos hijas cuatro nietos pues sí porque si no va a ser usted bueno cuatro siete esposas no siempre me gusta aclarar ese punto pero cuando nosotros entendemos lo que es la mujer es una fuente de bendición una fuente no dice bendiciones momentáneas o temporales que es una fuente es un fluir constante tiene alguna mujer sentada a su par esta mañana tiene una fuente de bendición a su lado y fíjese usted que dice que esa fuente se debe tratar como vaso frágil como se debe tratar las fuentes para que generen con qué razón la reina de Saba le llevó tanto a Salomón mi pregunta es porque hay mujeres que no nos quieren dar ni los buenos días ni las buenas noches menos después de las noches o sea el punto es que nosotros necesitamos desarrollar sabiduría la sabiduría se aprende y dice la Biblia que los el propósito de proverbios es específicamente para adquirir sabiduría y disciplinas mire que interesante nosotros tenemos que aprender tanto dice que su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa el éxito no es no lograr tener muchos bienes el éxito es aprender a vivir de una manera exitosa Pablo dijo en uno de sus discursos o cartas dijo he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia abundancia el éxito no depende de lo que usted tiene depende de la actitud con la que usted enfrenta cada circunstancia en la vida cuando usted determina que el tener o no tener es secundario lo más importante es tener la actitud correcta que Dios espera en un momento determinado aleluya por eso esta mañana lo hice declarar ninguna arma forjada contra mí prosperará esto será pasajero estamos en un tiempo difícil de escasez será pasajero mi proveedor es Dios los mejores días de mi vida están por delante eso es vivir en éxito una vida exitosa una vida alegre independientemente de las situaciones difíciles ahora cuando le digo alegre no significa que uno debe estar se riendo todo el tiempo porque algunas veces habrán lágrimas o no somos humanos pasamos por situaciones difíciles pero Dios tendrá el soporte interno que usted y yo conocemos que es su palabra por el poder de su Espíritu Santo para sostenerlos en los momentos difíciles y tener la actitud que le espera de fe dígale yo no camino por vista dígale a su vecino yo no camino por vista yo camino por lo que creo yo no camino por lo que veo yo camino por lo que creo y espero con seguridad porque si Dios dijo que así es así va a ser porque aunque la promesa tarde de que llega llega diga de que llega llega de que lo mejor de mi vida llega llega aleluya oh Dios es bueno tal vez el principio lo sintió así como de que se trata este mensaje pero es que era la introducción es lo que Dios espera en un momento de nosotros pero dice Dios mi hijo aquí le tengo la respuesta léame proverbios mediten proverbios sabe usted que gran bendición hay en proverbios dice proverbios los planes bien pensados ganancia segura planes bien pensados Jesús dijo quien no se sienta y medita y la piensa dos y tres y cuatro veces sabe que aprendió que en Dios no hay plan B yo aprendí a no hacer plan B yo tengo plan A y de que sucede sucede porque sucede que tenga que hacer lo que tenga que hacer es otra cosa pero lo que me determiné a lograr lo tengo que lograr no hay plan B diga conmigo no hay plan B bueno no se si usted lo va a creer porque a veces siempre plan B dice este es mi plan pero tengo el plan B necesitamos terminar lo que empezamos y el Señor nos va a aconsejar a través de su palabra que es lo que nosotros tenemos que hacer guiarnos por su palabra para que realmente todo lo que hagamos funcione pero si nosotros no crecemos sabe usted como uno comienza creciendo como empezó creciendo Salomón no le voy a decir como empecé creciendo pero no Salomón que fue el que Dios nos dejó a través de la palabra reconociendo que no lo sabía todo mire que tremendo cuantas personas creen que se las saben todas mira esto debe ser así ya sé ya sé ya sé ya sé entonces la pregunta es si por qué estás como estás entonces si ya sabes por qué tu vida está como está si ya sabes por qué tu familia está como está si ya sabes por qué tu casa está como está ¿sabe cuál es el primer principio que Dios espera de nosotros? Señor no sé enséñame no sé cómo llevar una vida no sé cómo vivir con alguien no sé cómo criar a mis hijos no sé cómo lidiar con este señor que tengo a la par no sé cómo lidiar con esta señora que tengo no sé vivir con alguien no sé Señor no sé por favor ayúdame enséñame cómo yo debo tratar con las personas a mi alrededor cuando nosotros determinamos no saber Dios se goza porque dice entonces aquí hay material enseñable ¿cuántos creen que debemos pedirle a Dios un espíritu enseñable? Señor dame la oportunidad de aprender a veces creemos que lo sabemos todos ¿sí es cierto o no? uno le está diciendo un versículo a alguien mire fíjese que la Biblia dice ah no sí y ahí dice tal cosa y en el libro no sé qué dice otra cosa y le recitan a usted la Biblia y dice no entonces ¿qué le digo? hermano necesitamos aprender a reconocer que no sabemos si Dios va a estar encantado de enseñarnos dice ahí en Proverbios estoy leyendo del 1 al 3 estos Proverbios darán inteligencia al ingenuo ¿qué tenemos que hacer para recibir inteligencia? reconocer nuestra ingenuidad ¿cuántos de los que estamos aquí todavía podemos decir que somos ignorantes? ve como unas personas se ofenden cuando le dicen ¡ay ignorante! siente que saber que ofensa pero si no sabía ¿era ignorante o no? es preferible ser ignorante una vez y aprender que permanecer ignorante toda la vida y padeciendo lo que no quiere padecer lo mejor es entender que Dios quiere ayudarnos Dios no está aquí para avergonzarnos para hacernos sentir mal Dios no está aquí para rechazarnos Dios está aquí para darnos la vida que Él soñó con nosotros que Él preparó para nosotros entonces dice para darnos conocimiento discernimiento y dice hace una observación dice discernimiento al joven dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio ¿ha oído que la Biblia dice que el que anda con sabios? y entonces el que anda con seleccione sus amistades seleccione su círculo alrededor no es rechazar gente es evitar contagiarse de lo que usted no se quiere contagiar la necedad se pega ¿se acuerda que el hombre rico la historia del joven rico dice tengo tanto ¿qué hago? dice oh voy a destruir estos graneros y haré otros más grandes me voy a ir a disfrutar alma mía gózate tenemos tanto hemos hecho tanto en la vida se había llenado de tanta plata ¿era malo? no y el señor le dice necio pero como necio si había hecho tanto era productivo había hecho tanto en la vida dice necio hoy vienen a pedir tu alma y a quien y a quien le va a quedar todo ¿sabe cuál era el problema de este hombre que nunca contó con Dios? nunca puso su vida en las manos de Dios aunque muchos la ponen pero lo que menos hacen es dejársela dígame si no es cierto te entrego mi vida y si sigue haciendo lo que quiere con su vida entonces no es posible entonces pero el punto es que lo que Dios quiere es enseñarnos que los que tienen entendimiento reciban dirección al lugar que los que que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas de que dice estudiar hermano tenemos que aprender que el señor en la palabra nos dejó la dirección más maravillosa que podemos tener termino con lo siguiente dice el temor del señor es la base del verdadero conocimiento el temor al señor dijo Salomón es la base de la sabiduría porque en un momento determinado Salomón se desvió en su vejez dice la palabra entonces creo que ese temor a Dios que no significa miedo sino respeto y reconocimiento de que él es el único que puede llevarnos por el camino correcto independientemente de ser sabios va a ser lo que que nos mantendrá cada día bajo su perfecta voluntad en el libro de Lucas capítulo 14 dice una gran multitud seguía a Jesús y aquí termino esta mañana él se dio vuelta y les dijo si quieres ser mi discípulo debes debes aborrecer a los demás dice esta versión mire que interesante debes aborrecer a los demás a tu padre y madre esposa e hijos hermanos y hermanas si hasta tu propia vida de lo contrario no puedes ser mi discípulo además si no cargas tu propia cruz y me sigues no puedes ser mi discípulo que es lo que Dios está diciendo aquí para terminar esta mañana número uno es que si decidimos reconocer que no sabemos decidir también debemos decidir reconocer que necesitamos que alguien nos enseñe y si necesitamos que alguien nos enseñe debemos aprender a ser discípulos para tener un mentor ¿cuántas personas estaríamos dispuestos a recibir un mentor alguien que nos diga cómo se deben hacer las cosas ahora por supuesto no vamos a buscar al que nosotros se nos ocurra porque puede ser que nos lleven a donde usted no tiene idea ¿verdad? debemos tener dirección para escoger la persona que nos va a guiar pero de alguna manera dice aquí que hay que aborrecer a los demás pero que es lo que Dios está diciendo a través de este pasaje que en un momento determinado las personas a nuestro alrededor con buena intención nos pueden apartar de lo que realmente Dios quiere que hagamos porque la lógica muchas veces no va a ir con la perfecta voluntad de Dios dice la escritura que una viuda dio todo lo que tenía y que esta aunque dio poco dio más que todos los que dieron un montón ahora mi pregunta es como la viuda se atrevió a darlo todo y fue la que menos dio hablando de cantidad pero la que más dio para Dios no hace sentido la segunda el segundo ejemplo que yo le quiero poner es la viuda de Zarepta a donde fue mandado Elías para ser alimentado cuando Elías llega y le dice a la viuda vine aquí porque aquí es donde está la fuente de provisión y la viuda le dice solo tengo harina para hacer un poquito de comida y darle a mi hijo y yo y luego morirnos y viene el profeta y le dice bueno vamos a hacer algo me vas a dar primero a mi hace lógica eso hace sentido común pero ella tenía que ser sabia tenía que decidir por la fe por lo que ella había creído vive el Señor dijo Elías que si haces eso verdad si me das primero a mi no vas a tener falta vivirán tú tu hijo y tendrán todo para adelante pero eso muchas veces no hace sentido así es que yo creo que Dios quiere llevarnos a un nivel de crecimiento conforme en su palabra y no al sentido común o por lógica que hemos aprendido a vivir en esta tierra si nosotros no determinamos nuestra vida para aprender como Dios quiere que vivamos vamos a seguir padeciendo lo que Dios no quiere que padezcamos ¿sabe qué hizo? Dios dijo ¿saben qué? por la ley ya no pueden vivir porque ya la ley está dada y su vida está sentenciada pero ¿saben qué? tengo un plan el plan desde el principio envió a Jesús para que a través de Él muriera la ley porque nosotros morimos con Cristo la ley ya no tiene derecho sobre nosotros al morir nosotros a la vida de injusticia de pecado pero cuando nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él tenemos oportunidad de tener la gracia una nueva vida un nuevo comienzo y esta mañana Dios dice empecemos de nuevo solo quiero enseñarte como tienes que hacer las cosas determínate a aprender determínate a tomar la decisión de que Dios te enseñe a través de alguien de alguien que tenga su corazón y que sepa que la voluntad de Dios es que crezcas esta iglesia se llama crecimiento de vida ¿por qué razón? porque la visión que Dios nos dio es que cada mensaje cada consejo fuera preparado para crecer para aprender a vivir y es lo que trabajamos todo el tiempo no somos perfectos pero Dios conoce el anhelo de nuestro corazón crezcamos y la vida nos va a cambiar te vas a empezar a dar cuenta que tu alrededor no era el que tenía que cambiar el que tenía que cambiar eras tú para que tu alrededor cambiara Dios sigue siendo bueno vamos a hablar esta mañana Padre te damos muchas gracias porque la simpleza de tu enseñanza nos ayuda a comprender que tú eres un facilitador por excelencia tú no estás aquí para complicarnos la vida estás aquí para facilitarnos la vida y aprender a vivir como tu palabra dice Señor y tu palabra nos va a dar como resultado esa vida en la que nosotros podamos ser felices no por lo que tenemos o no tenemos sino porque estamos aprendiendo a vivir en cada circunstancia de la vida así es que esta mañana Dios gracias por tu presencia gracias por tu palabra gracias por tu amor porque sé que tu gloria se verá en cada una de nuestras vidas porque sé que tu amor y tu misericordia Señor están a la orden del día dice tu palabra que cada mañana son nuevas tus misericordias y por tu misericordia tenemos la oportunidad de recibir la gracia en Cristo Jesús un favor inmerecido una oportunidad nueva Señor que aprovecharemos para salir adelante si hay alguien en este lugar que quiera recibir a Jesús en su corazón o detrás de la cámara o más adelante cuando escuche este mensaje puede hacer conmigo esta sencilla oración y comenzar su vida de nuevo Padre reconozco a Jesús como tu unigénito hijo me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón Señor Jesús te recibo como Señor y Salvador de mi vida decido vivir conforme a tu palabra sé que al recibir a Jesús tu Espíritu Santo viene a morar en mí y lo que yo no pueda hacer Él me dará Él me dará la fuerza para lograrlo Señor gracias por estas personas que hicieron esta oración conmigo las pongo en tus manos declaro que después de haber estado expuestos a tu palabra y a tu presencia nunca jamás volverán a ser los mismos gracias Dios porque la vida comienza el día que nosotros podemos decidir que comience muchísimas gracias Padre por cada persona que pudo escuchar este mensaje te ruego que reciban esa esperanza ese deseo de tu corazón de tener una vida cada día mejor pero la única manera Señor es aprender a vivir como tú nos enseñas y esa vida está en tu palabra que aprendamos a meditarla que aprendamos a estudiarla que aprendamos a ser enseñados en tu palabra para que nuestra vida realmente dé el fruto que tú esperas y toda aquella gente que está a nuestro alrededor pueda ver que la bendición no está en las cosas que tenemos sino en el Dios al que adoramos servimos y honramos todos los días de nuestra vida muchísimas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente y y y y y y y